Se trata del miembro del Falpol Iván Reynoso Pérez, quien resultó herido de bala la tarde del pasado miércoles en medio de los disturbios que se registraron en San Francisco de Macorís tras la sentencia emitida por el segundo tribunal colegiado de este distrito judicial con relación al caso Emelie Peguero. Gracias por ver el video. Libán Reynoso Pérez, de 25 años, presenta una herida de fusil en la mano izquierda que según éste se la ocasionó un miembro de la policía. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.